Va Boussat, el Bahiense por la izquierda, arranca Boussat, entró al área, penal, 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 lo tocó abajo Jonathan Maidana, Jonathan Maidana que ahora se lleva tarjeta amarilla, no dudó a Val y estuvo bien en cobrarlo, tiro libre, penar y es para defensa y justicia, lo levantó Maidana a Boussat, 0 a 0 está empatando con River, 6 minutos del primer tiempo, gritan los hinchas del halcón, se ponen de pie, de a uno, los hinchas en la platea, presagian un gran momento en el partido, de cara al primero el equipo de Holland, penal, le va a pegar Tomás Pochettino, el santafesino de Rafaela, en el arco Augusto Batalla, ustedes saben, River con Batalla va a la guerra, toma poco impulso, le va a pegar el volante Tomás Pochettino, va a dar la orden a Val, el penal para el halcón, Pochettino, le pegó, gol, gol de defensa y justicia, gol, gol, gol de defensa y justicia Tomás Pochettino, de penal, con gran categoría le pegó, sobre el palo derecho eligió el otro costado Augusto Batalla, está ganando defensa y justicia, derrota a River, 1 a 0, 7 minutos y medio tenemos ahora del primer tiempo, que bien le pegó, que bien le pegó, con que firmeza, con cuanto talento, un destello de talento, que encandila la noche en Florencio Varela, Tomás Pochettino, ilumina con luz propia la noche de domingo, defensa 1, River 0. Clase de Pochettino en la ejecución, intenso defensa para presionar rápido, como aquella tarde de lluvia, cuando defensa le ganó aquí a River, presión que ahoga al equipo de Gallardo. Y te digo, Maidana, ya tendría que haber sido expulsado, porque le perdonó la amarilla en aquella en la que lo levantó a Boussat, y después le vuelve a pegar a Boussat, y así vino el penal. Ahí dudó a Val, en la primera, lo tendría que haber amonestado. La salida de River con Maidana, levanta la cabeza, pechito erguido, se da vuelta, lo vuelve a habilitar a su arquero Augusto Batalla, gana defensa 1 a 0, con gol de Tomás Pochettino, de penal, paso por el sector de defensa, con Maximiliano Ertola. No está bien Vareiro, por eso se mueve Rafael Delgado, también Frede, Pochettino, inferiores en boca. Mirá, por el lado de River, Gustavo Charroch. Gallardo por ahora, apoyado contra los carteles y el silencio, Leo. La lleva Milton Casco, el entrerriano pierde, se la toca Pochettino por un costado, saque de banda y es para River, 3 cuartos de campo rival por la izquierda, 16-40 tenemos del primer tiempo en Radio La Red. 1 a 0 está ganando defensa, se la lleva Nacho Fernández, Nacho y el busca pie, ahí está Andrade, acomoda el cuerpo, le va a pegar de zurda, no encuentra el hueso. El hueso necesario, descargó para el Pitti Martínez, metió la pelota en el área, gol en contra. Gol de River. Gol de River. Gol de River. Gol de River Vareiro. Vareiro en contra, en su afán por rechazar la pelota, la metió contra su propio arco, no entendía nada Arias, estaba mareado Vareiro, lo marcó Maximiliano Hértola. ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Quiso rechazar y consigue el empate de River, el reino del revés, 1 a 1 está empatando River con defensa y justicia. Llega al empate el millonario de la manera menos esperada. Vareiro en contra, empatan 1 a 1, 17-40 del primer tiempo. Gol de River Vareiro. Maidana arroja hacia atrás para el arquero Batalla, están igualando 1 a 1 defensa y River del primer tiempo, tenemos 25 minutos y medio, 4 a 1. Boca le ganó a Quilmes, todo el fútbol pasa por Radio La Red. Patronato empató 1 a 1 con San Lorenzo, quitó Maidana, golpe de cabeza de Gómez, recupera Andrade y va para River por la derecha Andrade. Escapó la primera marca Andrade, Andrade para Driuzzi, Driuzzi para Poncio, Poncio levanta la cabeza, libre por el que da Milton Casco. El pelotazo de Poncio para Milton Casco, la bajona en el empeine zurdo, en el vértice del área, el centro de Casco. No, respondió Vareiro con la cabeza, ahí está Driuzzi, tiró a gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol! ¡Gol de River, Sebastián, Driuzzi, sí, 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 River lo da vuelta, lo perdía 1 a 0. Lo está ganando 2 a 1, tras el rebote, estaba en el lugar indicado en el momento justo y definió contra el palo izquierdo un remate esquinado, un golazo. Sebastián Driuzzi, River arriba, el millonario le está ganando 2 a 1 a defensa y justicia. Como pasa en el país, los millonarios felices, 27 minutos y medio de la primera etapa. Ahora sí, las cosas en su lugar a pura jerarquía. Ahora sí, River impuso las condiciones después del empate, ese empate que se dio de manera casi indirecta con el gol en contra de Vareiro. Pero abrieron bien hacia Casco, libre Casco, casi como un puntero, como un extremo más. Metiendo un centro atrás, fíjate cómo está jugando Casco, otra vez recibe como extremo. Metiendo el pase atrás a Driuzzi, Driuzzi vio, justito, eh, justito en la mira caliente de Driuzzi. El palo izquierdo la puso allí contra el palo de Arias. Empieza a ganar River, empieza a mañatarlo River a defensa, alternativa a cambiantes del partido. Y otra vez rechazó Vareiro al medio, ¿no? Ya me olvidé cómo empezó la jugada. El mismo Pochettino le va a pegar en este tiro de esquina y es para defensa y justicia. Junto él está Elías Gómez en el área. Jonás Gutiérrez por atrás, Barbosa en la media luna por si hay un rebote de Elisari. Pasa por encima Gómez, el centro de Pochettino. Jonás domina en el área, se da vuelta a Jonás, no le puede pegar. Descarga la tira afuera para el futbolista Pochettino. El centro que viene al segundo palo, Barbosa, cabenció el gol. ¡Gol! ¡De defensa! ¡Gol! 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 De defensa y justicia, Alexander Barbosa. El obelisco que tiene el equipo de Florencio Varela al centro, llegó al segundo palo. Cabeceo contra el palo derecho de Augusto Batalla. Dos a dos se están empatando en un partidazo. Defensa y justicia y River, 30 minutos y medio del primer tiempo. Justo Barbosa, el pibe de las inferiores de River, justo él, justo vos, estarán diciendo los millonarios. Dos a dos, se pone lindo el partido. Y va defensa por el tercero, el pase largo de Jonás Gutiérrez, pero no puede llegar Elisari. Es lateral para River. Se están matando a goles. Como no podía ser de otro modo, mi amigo. El partido es este. El partido es este. Puro ataque, pura intensidad, pura dinámica. Juegan con... Comando todos los riesgos posibles. Nos regalan esto. Un partido a puro grito. Lo van a dejar sin garganta, Gentini. Habrá más goles, se los aseguro. Los amada de Sando, Bazzardo. Se viene Driuzzi. Driuzzi al área para Andrade. Se casó Andrade. Entra Driuzzi. La tocó. Gol. Gol. De River. Gol. 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 De River. Sebastián Driuzzi. Lo gana River. Driuzzi. Sí, sí, sí. River 3. Defensa y justicia 2. Dudó Andrade. No, Driuzzi. Definió ante la salida del arquero Gabriel Arias. Tercero de River. Segundo de Driuzzi. Sí, sí. River positivo. Driuzzi. River 3. Defensa y justicia 2. 19 minutos del segundo tiempo en Varela. Estaba más ambicioso River en este segundo tiempo. Lo empujaba, lo arrebataba. Tiene gran nivel a Driuzzi. Hoy no le aparecen los goles de Alario y sí los de Driuzzi. Así es River. Disimula defectos o carencias con la revelación de otros. Otra vez desde la izquierda. Becker y Gómez. En el área. Toma la ubicación. Jerez Silva, Juanas Gutiérrez. El centro. Pasado. Arriba Barbosa. Quita Maidana con la cabeza. Bausad la manda al medio con la cabeza. No puede. Jerez Silva se levanta la pelota en la puerta del área. La bajó Becker. El remate de Bausad. Lo bloqueó Mina. La toma como puntero por la izquierda. Elías Gómez. Va Gómez. Gómez entre dos. Profundizó para Becker. Se da vuelta a Becker. Becker la manda al medio. Hay un rebote y sale River de contra con Nacho. Corre Nacho. Nacho con D'Alessandro. Se interpone y le roba a Hugo Silva. El cuatro que aparece como diez. Es el reino del revés. Descargó para Lías Gómez. Queda rondoso en el camino. Quedó pagando Mina. El centro atrás. Ahí está el remate. Gol. Gol. Ríos. Gol. Ríos. Gol. Ríos. Gol de defensa y justicia. Gol. Gol. De defensa y justicia. Andrés Ríos que no lo gritó. No va a ser cosa que Ríos le haga un gol a River. ¿Lo recuerdan? Lo dijimos apenas entró. Ríos. La metió contra el palo izquierdo de Batalla. Después de una gran jugada por la izquierda. El centro y el remate del número once. Se están matando a goles. Treinta y siete minutos y medio del segundo tiempo. Defensa y justicia lo empata. Defensa y justicia tres. River tres. Que no se rompa la noche. Que no se rompa. Gol. 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 Maravillosa jugada. Extraordinario. Cuando aparecía Hugo Silva en ataque. Y en el desorden estuvo la virtud. Elías Gómez también. Y hablar el remate de Ríos. Buen ingreso. Cambio a tiempo. Es más justo el 3 a 3. Es un partidazo. Rememorando aquello que nos decía Bafa. Que el partido en La Plata. Que el 3 a 3 también. Parece que River y Defensa. Quieren convidarnos de la buena. Del buen fútbol. Que añoramos y que mendigamos en Argentina. Están jugando un partido soñado otra vez. Gracias. 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 Gracias.